Varios y diversos han sido los asuntos tratados desde la sede del Partido Popular en Albocete, todos ellos de carácter nacional, como por ejemplo el déficit tarifario que se viene acumulando en nuestro país desde el año 2005, ante lo que el PSOE solo hizo subir las tarifas hasta un total de nueve veces, por lo que el Gobierno de Rajoy llevará a cabo. Sin embargo, en su política de protección a los más débiles económicamente, está estudiando la creación del llamado bono social. El llamado bono social, esto es una cantidad de mil millones de euros, que es una ayuda para los consumidores con menos recursos. Por otro lado, Molinero destacaba lo bien que el Gobierno Nacional está haciendo las cosas y que está trabajando para recomponer un país que ha estado mal gobernado durante los últimos ocho años. Por ese motivo, por todas estas medidas que el Gobierno está tomando, tanto el Gobierno de España de Mariano Rajoy como el Gobierno regional de Mariano Rajoy, que quiere agradecer a todos los españoles el esfuerzo que están realizando para salir de la crisis que nos asola y decirles que no están solos. Y este trabajo tiene dos objetivos. Por un lado, cumplir con sus compromisos en materia fiscal y, por otro, luchar contra el déficit. Estas dos soluciones nos llevarán necesariamente al crecimiento económico y a poder participar fundamentalmente en todas las decisiones que se puedan tomar en un futuro por la Unión Europea. Además, el diputado nacional finalizaba que la credibilidad que España está dando al resto del mundo es necesaria mantenerla para su financiación. Gracias. Gracias.